La licenciada Mónica Alvarado, jefa del Museo Naval Almirante Juan Illingworth. Estamos con esta exposición integrante actualmente en el Museo Naim Saías de la ciudad de Guayaquil. Esta exposición trata acerca de personajes ilustres que destacaron por su ingenio y su dedicación dentro del ámbito marítimo naval. Estamos, como les digo, ubicados temporalmente durante este mes, del 9 al 27 de septiembre, en el Museo Naim Saías. Están cordialmente invitados. De martes a sábado, de 8 de la mañana a 17 horas. Y los domingos, de 10 a 16 horas. Esta muestra está basada en aproximadamente 40 piezas. Básicamente contiene pinturas, fotografías, documentos originales de estos personajes ilustres que destacaron como les mencionaba. Entonces, además contamos con los instrumentos que ellos inventaron, algunos de los instrumentos que ellos inventaron, documentos originales, fotografías, y culturas, instrumentos náuticos que ustedes pueden observar.